Música Pase uso de la palabra con un mensaje de exposición de motivos de esta convocatoria El licenciado Rodolfo Elizalda Alviter, director de desarrollo económico en este municipio Subdirectora, subsecretaria, perdón, de desarrollo económico Con el permiso del ingeniero Lino García Gama, presidente municipal de Tejupilco Con el permiso de todas las autoridades que el día de hoy nos acompañan Y con el permiso de todos los presentes, así como los microempresarios que hacen posible esta feria Me permito dirigir a ustedes este pequeño mensaje La vocación productiva de nuestro municipio es el comercio Es por eso que agradecemos esta iniciativa de esta feria Para poder impulsar a los microempresarios tejupilquenses Cabe mencionar que esta feria se está integrando con 32 stands En esos stands encontraremos empresas de aquí de Tejupilco Para que ese recurso que se repartió a través de los vales Llegue y quede en manos tejupilquenses Por eso queremos agradecerle al doctor Herubiel Ávila Villegas Esta iniciativa, así como al secretario de Desarrollo Económico Licenciado Adrián Fuentes Villalobos Y les pido un fuerte aplauso Porque esas acciones comprometen al desarrollo de Tejupilco Asimismo, también es grato comentarles Que nuestros jóvenes son el recurso de zapatería De zapatería, textileros e incluso libros que puedan ser de utilidad Por el Tejupilco que todos queremos Lino trabaja, el ayuntamiento no se cansa de trabajar Un fuerte aplauso para el ingeniero Lino García Gama Y finalmente quiero pedirles un aplauso Para los que hacen posible esta feria Un aplauso para todos ustedes que hacen posible que hoy estemos aquí Muchísimas gracias Disfruten la feria que es para ustedes Muchísimas gracias 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 Gracias.